Los trabajos de modernización en la carretera Tlaxcala-Pisaco avanzan conforme al proyecto en distintas áreas. Una de ellas es a la altura del zoológico de Tlaxcala, donde se amplían los carriles sobre el afluente del río Zahuapan. El residente de obra, Alfredo López, explicó el avance de la obra. Ya tenemos dos losas coladas, que se iniciaron a colar el día lunes o la primera. Para el día de hoy estamos terminando la tercera losa. Esperamos el día de mañana, como las 10 de la mañana, estarla colando. Asimismo, realizan otros trabajos de construcción de puentes para el retorno de los vehículos. Ya están con losa compresión. El último que nos falta con losa es el puente Centro Comercial. Estamos ahorita con los trabajos de generación de diafragmas. Los diafragmas son las partes que llevamos en el centro de las traves, que hacen la repartición de carga para que la losa no cargue en un solo peso en las traves. Se divida en conjunto con las traves. No regirizan y no satiezan las traves para no tener movimientos. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.